TV Nodo Sud presenta Nuestro Sudeste, una revista semanal que nos permite conocer el sentir y el actuar de las comunidades en esta región de Córdoba. Nuestro Sudeste, un viaje permanente e integrador por la actualidad regional. Bienvenidos a Nuestro Sudeste, este encuentro semanal que nos da la posibilidad de recorrer la región compartiendo la vida, personajes y experiencias de las comunidades del Sudeste. Conocemos las historias de hoy. Nuettinger, vecinos preocupados por el abandono de mascotas y emotivo homenaje al iniciador del fútbol infantil en esa localidad. Se realizó la novena feria del libro en Idiazabal. Continúa la solidaridad en Nuestro Sudeste, esta vez todos por Juanma. En Belville, el Golf Club realiza un importante programa de difusión de este deporte. Conocemos Ecosud, otra entidad ambientalista de Belville. Teatro regional en Montevuey. Con la participación de hermanas se iniciaron las actividades de intercambio entre grupos de la región para este 2013. Ahora sí, estamos listos para comenzar a desarrollar esta edición número 35. Continúa la solidaridad en Nuestro Sudeste. Músicos se unen por Juan Manuel Cabrera, organizando así la primera etapa de la campaña denominada Todos por Juanma, este niño belvillense que debe viajar a China para un implante de células madres. La verdad, muy contento y agradecido. La gente se mostró muy solidaria. No me canso de decirlo y de agradecerle. La verdad que no hay palabras para agradecer. Y es algo inesperado. Para nosotros, la verdad que si bien esperábamos que se pudiera recaudar y esperábamos que la gente se acerque y hacerlo de modo informativo y colaboración, fue mucho más de lo que teníamos pensado y esperábamos, ¿no? Estuvo también trabajando ahí junto con nosotros la contadora y más o menos el balance que ella hizo, falta pagar algunas cosas, pero alrededor de 45.000 pesos. Entre los dos días quedó de ganancia 45.000 pesos. La verdad que para ser la primera de varios eventos que vamos a hacer, creo que nos fue muy muy bien. 45.000 pesos fue algo muy lindo. Ya te digo, algo inesperado también. Así que muy muy bueno. El trabajo fue algo impecable. La gente se acercaba para decirnos que estábamos muy bien coordinados. La verdad que no tengo palabras para agradecer, para agradecer a todos los chicos que estuvieron trabajando, a toda la gente que se acercaba también, pero no, no. Muy bueno. Los músicos, agradecerle muchísimo a los artistas que estuvieron tocando, que fue todo, salió todo de ellos, porque en realidad nació todo de ellos, fue organizado todo por ellos. Lo único que nosotros hacíamos era acompañar y apoyar y estar siempre con ellos como ellos con nosotros, ¿no? Así que la verdad que desde el sonido, los artistas, la gente que manejaba todo eso, la gente que estuvo en la cantina, la gente que estuvo en el castillito, en todas las cosas, porque la verdad que hubo varias tareas para hacer y estaba en todo, en todo había gente de más. La verdad que muy contento y agradecido. Les quiero agradecer muchísimo. Gracias a la gente que se acercó, a la gente que colaboró, a los negocios que colaboraron, que se brindaron, también a los frigoríficos que nos acercaron, los chorizos, porque fue todo donado. Fue todo donado. Quiero que la gente sepa que fueron todos muy solidarios y agradecerles a todos. Decíamos, hasta aquí la primera etapa de la campaña denominada Todos por Juanma, para colaborar para que este niño pueda mejorar su calidad de vida. Y del Departamento Unión, nos vamos a Marco Juárez, más exactamente a la localidad de Montebuey, porque allí, con la participación de la obra teatral Hermanas, del autor oriundo de Inriville, Horacio Imola, se inició una serie de actividades de intercambio entre los grupos de teatro de la región. Realmente es una alegría enorme, una satisfacción. Cuando uno lleva ya a escena algo que durante un tiempo lo va elaborando, lo va masticando. Bueno, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Y bueno, cuando ya tenés la posibilidad de estrenarlo, realmente una alegría inmensa. Un contenido bastante profundo. Historias comunes, como yo lo decía los otros días. Y reencuentros. Realmente muy buenos los personajes, bien llevados, tanto Mónica, como Mercedes y también Ricardo, cada cual en lo suyo, estuvieron realmente espectaculares. Yo, como director y bueno, como espectador de la sala, me emocioné. O sea, cada vez que ellos se emocionan, yo hago exactamente lo mismo. Y bueno, eso realmente me llena de satisfacción. La reescritura que hizo Adrián y la interpretación de todos los personajes fue excelente. Así que me voy satisfecho, pero profundamente. Realmente yo creo que mejor no podía haber salido. Ver con carnadura aquellos personajes que uno frente a un ordenador se sienta y va diseñando y va fijando movimientos y diciendo hace tal cosa, hace la otra, se sonríe, ahora gesticula. Parece todo un armado para algo que vaya a saber cómo uno le queda en la cabeza y cómo lo va a representar la gente. Y lo hicieron fabuloso. Es decir, tanto Mercedes, Mónica, como Ricardo y la dirección de Adrián, que fue excelente. Te digo, una emoción que creo es comparable a cuando edité mi primer libro. El director reescribe la obra de acuerdo a su interpretación. Y bueno, acostumbrado tantos años ya de hacer tantas obras que uno lo toma de acuerdo a cómo lo ve y todo lo demás. Pero claro, cuando vos tenés al autor adentro de la sala, apá, ya es otra cosa, no es fácil. Está bueno conocerse, ir de un pueblo a otro y organizar estas movidas, que no es fácil. Porque venimos a pulmón, los chicos ponen el auto, dejan hora de su casa. Bueno, pero está bueno, está buenísimo. Pero hay que seguir, porque uno lo hace más allá de eso. Acá esta noche nadie se lleva un mango, nadie viene a buscar un mango. Nada, venís a hacer lo que practicaste en la semana y esto que vos decías, una noche más. O sea, tenés un trabajo que por ahí te llevó cuatro o cinco meses y metiste una noche más. Y ojalá, se dé lo de Belville ahora y así. Y ya estamos trabajando en los próximos, obviamente. Y con imágenes de la presentación del grupo de teatro Expresarte, nos vamos a nuestra primera pausa de esta edición. Sumo, su decor monitoreo. Una empresa dedicada a tu resguardo y el de tu lugar las 24 horas, los 365 días del año. Tu casa, tu negocio y tu empresa están protegidos gracias a nuestra tecnología de última generación, a la familiaridad de nuestro personal y al respaldo de una empresa local de vasta trayectoria. Sumo, su decor monitoreo. Sentite seguro. Solicita tu asesor Sumo al 41-80-00. Comenzamos el segundo bloque ubicados en Nuetinger. Allí, un grupo de vecinos está muy preocupado por el abandono de mascotas en los últimos tiempos. Buscan el cuidado de los animales y también la concientización de la población. Y gracias a Dios tenemos gente que colabora, que nos dona alimentos, nos han donado tejido ahora, nos van a donar ladrillo porque estamos haciendo, no sé si han podido ver, que se está haciendo todo un cerramiento, que vamos a poder tener los perros adentro de este predio, se va a arreglar una salita, eso todo en conjunto con la municipalidad. Nos dan la comida para todo el mes y aparte, bueno, nos pagan unos veterinarios y ahora nos van a hacer todo el cerramiento. Tenemos un empleado municipal que está de todos los días de la semana hasta los feriados. Nosotros únicamente venimos los domingos y los días de semana que hay que llevar a alguno a curar o algo así, se va viendo, se va viendo de poder castrar, están todos los machos castrados. Tenemos un solo problema, es la gente, no los animales. ¿Qué pasa? Vienen, a lo mejor venimos, como los otros días, estos perritos que ves acá los tiraron con su mamá. Había siete, algunos los mataron, otros murieron. Bueno, nos quedan estos cinco, dos murieron. Y bueno, pedirle a la gente que colabore, que no vaya a comprar un perro, que adopte, que son divinos, son cariñosos. Nosotros se los damos y en Podemos se los vacunamos y Podemos se los castramos. Tratamos de ayudarlo en todo sentido y de concientizar a la gente que, por favor, que si va a agarrar un perro, un perro no vive dos, tres años, vive 18 años promedio, un perro chiquitito. Sabés lo que lo tenés que tener toda la vida, ¿no? Porque es viejo, lo tiro, no sirve. Que no tiren la comida cuando no estamos nosotros ni está Raúl, porque después se pelean y que los galgos, que no les sirven más para carrera, que no vengan ni los dejen acá. Porque pasó con uno que murió por el tema de todas las inyecciones que le ponen. Que se hagan cargo de lo que tuvieron. Estamos dando balanceado y todas esas cosas. Lo que es carne no se da más. Se trata de no darle. Entonces vienen y te lo tiran y quieren hacer un bien y terminan haciendo un mal. Los domingos estamos a la tarde. Y si no, Raúl Paglearoni, que es el encargado de acá, él está desde las 7 de la mañana hasta creo que hasta las 2 de la tarde o 1 y media. Él está aquí, si hay alguno interesado en adoptarse, él se lo va a dar. Siempre comprometiéndonos nada más que lo tengan bien. No pedimos que los tengan adentro de la casa. No, que lo tengan con lo básico. Cariño, comida, agua y si se enferman que lo cubren. Nada más. Publicamos las fotos de ellos en Facebook y ahí ponemos que nos avisen si los quieren ver o algo para llegarnos hasta acá y mostrárselos. Si ahora hemos podido dar, gracias a Dios, mira las chicas se han movido. Estamos re contentos, imagínate, y cayeron todos bien. Bueno, qué mejor, que si pudiéramos dar estos, mejor todavía, ¿no? Y hasta los grandes, porque hay muchos perros acá que son muy mansos. Son todos mansos, no hay malos. Tenemos el gordo, que Iván lo ha filmado. Es el perro más viejo de acá y es el más bueno. Bueno, a mí me encantaría encontrarle un hogar, alguien que lo tenga sus últimos años de vida, porque es lo más manso y lo más bueno que hay. Hasta para un campo serviría. Hay muchos animales que a la gente del campo, a veces que necesitan para cuidar, así, que son muy buenos perros. Es cuestión de adaptarlos nomás, de enseñarles. Que no nos traigan de vuelta, porque muchas veces los adoptan y después nos dicen que no lo quieren más. Y eso pasa porque a veces compran, entonces lo traen de vuelta. Y más que todo, que se concienticen, que si tienen una perra o algo, que la castren o que le pongan las vacunas, porque si no, después caen todos acá las crías y nosotros las tenemos que dar en adopción. No nos vamos de esta localidad porque se desarrolló un emotivo homenaje a quien tuvo la gran iniciativa de llevar adelante la práctica del fútbol infantil. Fue por allá, por el año 60, que armaste un equipo colapsante, me invitó a un campeonato. ¿Qué sabía yo que el fútbol? Porque recién habíamos dejado la chacra y veníamos, no sabía nada. Así que dice, mirá, lo que da más ya, y juegan al fútbol. Y juegan al fútbol, andá a ver si te armás un cuadro. ¿Qué? Apenas juicio, armó enseguida un equipo, ya teníamos. Pero no teníamos nada, ni fútbol, ni camiseta, nada, nada, ni aquí, nada, nada, nada. Ese fue el primer partido. Entonces fuimos, pusimos 20 centavos cada uno y compramos un fútbol. Ya a Chimenea, a San Sinanea, me prestó la camiseta de Sol de Mayo. Y fuimos a buscar los ramaciotes para que los llevara en el camión. ¿Qué? Se llenó el camión. Y lo fuimos. Y allá, mirá, qué casualidad. Claro, mi viejo se fue a la mesa de control a anotar el equipo que había llegado a jugar. Y bueno, le dicen allá, colapsante, dice, ¿cómo se llama el equipo? No lo sabía, si no se llama el nombre. Tenía que poner un nombre. No, ¿qué? Así nomás, no, dice, tenés que poner un nombre. Y Coco, Coco, el bicicletero, dice, Chaparro, ponele Villa Camote. Por esas quintas, Villa Camote era, había muchos camotes en ese tiempo. Bueno, y jugamos con Villa Camote, bueno, ganamos el campeonato. Había premios, canastas, ganamos todo. Porque habíamos como 60, ahí habíamos ido. Bueno, y ahí fue el primer partido. Después empezamos a grandes, con los grandes. Y fuimos varios campeonatos de la zona. Siempre teníamos... Yo lo que siempre tuve es poder hacer buenos equipos, con los muchachos mejores que podía tener. Así que armaba y a donde iba era... Era la novedad que yo fuera porque iba un equipo bueno. Hacíamos reunión con todos, grandes, andíban, porque había un... En ese tiempo había campeonatos casi todos los domingos. Así vamos y allá, hacíamos una reunión en el galpón de mi viejo. Comían en la agua y hacía... Bueno, pero no teníamos el nombre. Bueno, ¿cómo se va a poner? Uno decía esto, el otro decía otro, decía otro. Y por ahí uno dice juvenil, porque eran todos jóvenes, muchachos jóvenes. Y el Chucho Unitario dice juvenil Esperanza, porque Esperanza se llamaba el... Trabajaba mi viejo en la carpintería, se llamaba Esperanza, la Esperanza. Juvenil Esperanza. Estaba el padre Fernández. Y el padre Fernández dice, pues ahí está, ahí está, ahí está. Ese es el lindo número, ¿no? Y se levantó, hizo la cruz y le puso el nombre, mira. Y le puso el nombre de juvenil Esperanza. 19 años hace que anduve, y partidos, le hubo ganado mucho, mucho. Porque siempre te digo que el equipo andaba bien. Y andíamos, éramos protagonistas de un buen partido. Jugaban bien los chicos. Y se jugaban entero. Fíjate vos que no me hacían renegar porque todos me querían. Yo les decía, ¿no? Todo me querían. Y recuerdo que era muy lindo, muy cosas muy buenas, muy... Es importante porque verdaderamente le inicié yo. Yo con a Leone. Finalmente a Leone. Es muy lindo, muy lindo. Yo viejo como soy, lo haría de nuevo. Con los mismos chicos, por supuesto. Emoción y recuerdos para este querido personaje de Nuetinger. Y con imágenes de la mateada solidaria realizada por la promo 2013 en la plaza 9 de julio de esa localidad, nos vamos a la segunda pausa. ¡Suscríbete al canal! Confiamos en lo que somos y en lo que queremos llegar a ser. Por eso seguimos apostando al crecimiento, generando valor con cada nuevo emprendimiento. Más desarrollo, más tecnología, más puestos de trabajo. Cooperativa Sudecor. Más futuro para todos. Tercer y último bloque de nuestro sudeste y viajamos a Idiazábal, porque se llevó a cabo la novena edición de la Feria del Libro. Docentes, alumnos y público en general participaron de esta propuesta que llena el alma. Sí, la verdad que estamos muy contentos porque estamos realizando la novena Feria del Libro. Como todos los años, tenemos a estos expositores que son de San Jerónimo. Y bueno, ellos vienen todos los años a brindarnos este servicio. Estamos muy contentos porque a los chicos les gusta. Bueno, este año la temática fue el homenaje, como ustedes ya pudieron ver el video, el homenaje a don García Ferré, que nos ha dejado tantas cosas lindas para ver, para recrearnos, que tanta falta nos hacen ahora. Tener todos esos personajes. Tenemos un proyecto que es sobre la biblioteca, donde está incluida la Feria del Libro. Y los chicos sí vienen, ellos manipulan todos los libros y después, bueno, trabajan. Tienen todo un trabajo para hacer sobre esta feria. Bien. Novena edición ya. Bueno, me imagino que cuando surgió la idea era inimaginado que se extienda casi una década, ¿no? Sí, la verdad que sí. Cuando nos presentaron este proyecto, o sea, esta gente que se vino a ofrecer, pensábamos que, bueno, podíamos llevarlo a cabo tal vez uno, dos o tres años. Pero no, todos los años ellos dicen presente y nosotros predispuestos a seguir con este proyecto. Y si Dios quiere, prepararnos porque tenemos unas muy buenas expectativas para los diez años, para el año que viene. Libros, lectura y participación, condimentos que hacen a la convivencia de la comunidad educativa y a la población. Ahora nos ubicamos en el ámbito del deporte. El Belville Golf Club está desarrollando un programa para estimular y difundir el golf entre los más pequeños. Estamos tremendamente orgullosos, agradecidos, porque contar con la presencia de Pablo, que realmente es un jugador de élite, que se acodea con los mejores golfistas del mundo, y realmente poder contar con su presencia aquí en el campo de golf fue algo maravilloso. Yo soy profesional de golf. Hace más o menos ocho años que me dedico a esto, jugando profesionalmente y a full hace ocho, nueve años. Fue el primer deporte que aprendí a hacer. Yo empecé desde chiquito con un tío, que me llevaba casi todos los lunes, martes, miércoles, casi todos los días me llevaba a caminar y ahí me empezó a gustar. Y creo que es el único deporte que hice en toda mi vida. Tuve la dicha por este deporte de conocer muchísimos, muchísimos países y muchísimos amigos también. La forma que tiene de transmitir su conocimiento, de transmitir toda su experiencia y todo su bagaje, los chicos y los grandes, por supuesto, nos hemos quedado sorprendidos con una experiencia realmente maravillosa. Tratamos de explicar un poco cómo es el tema de la mecánica del swing. Estuvimos hablando un poco del trabajo que lleva esto, como todo deporte, como para que los chicos se emocionen más para seguir practicando y para que sigan haciendo el deporte. Increíble tener un campo en tan buen estado y con tan pocos recursos. La verdad que está muy linda. Todo eso contribuye al desarrollo del deporte. Y los chicos que son del futuro de la actividad golfística, justamente ven eso como un espejo. Y por supuesto que ha contribuido con la presencia de profesionales y también con los programas deportivos que estamos llevando a cabo, realmente hemos notado una afluencia muy importante de jóvenes y de chicos. Por supuesto con un trabajo maravilloso que está haciendo el profe Mariano Córdoba, que realmente cumple con el objetivo de difundir el deporte y de acercar a la familia al golf. Si tienen talento y quieren seguir en esto, el talento hay que ayudarlo. Y la forma de ayudarlo es practicar y tener alguien que te guíe en la técnica y mentalmente también. Esto realmente es un poco inexplicable. Yo siempre digo, el golf no tiene términos medios. O lo amás, porque es un deporte súper pasional. Entonces realmente cuando uno empieza a jugar, empieza a compartir, empieza a conocer, te lleva a otra dimensión, ya te lleva a la parte dirigencial. Y el golf lo que tiene es justamente esta posibilidad de poder compartir con un profesional que ha viajado por todas partes del mundo y sin embargo hoy lo encontramos acá jugando con nosotros y compartiendo una tarde golf que realmente se da muy pocos deportes. Esa característica de que uno puede jugar con un deportista de élite y mano a mano jugar y te divertís, eso es realmente poco común en otro deporte. Y ha sido un hecho realmente trascendental para toda la comunidad golfística de Belville. Golf, un deporte que hasta ahora no ha sido popular, intenta hacerse conocer también en nuestro sudeste. Y continuamos en Belville, donde la preocupación por el medio ambiente ha generado a través de distintas organizaciones, espacios de discusión y acción sobre esta temática. Hoy conocemos Ecosud. En el año 2007 nace Fundación Ecosud con los dos socios fundadores de Ecología del Sudeste y Ecochen. Cuenta desde sus inicios con un grupo muy importante de técnicos, de gente que fue incorporándose a través del tiempo y técnicos que estuvieron vinculados a las empresas por distintas circunstancias, o porque trabajaban con nosotros, o porque se acercaban, o porque nos asesoraban y porque se vinculaban, o porque veían en esta fundación una nueva herramienta y un nuevo medio de acercar tecnología a los municipios. Las dos empresas invirtieron en capacitar. Felizmente, Ecosud hoy cuenta con un gabinete de profesionales y científicos de alto rango y a nivel internacional. Estamos trabajando con el ingeniero Gonzalo Pita, que es un hijo de la ciudad de Belville, que está desarrollando actividades en la Universidad John Hopkins. Estamos trabajando con profesionales como la ingeniera Adriana Jiménez, como Reinaldo Calvente, como Juan José Nievas, que es nuestro director ejecutivo, es una de las personalidades en la República Argentina de mayor conocimiento en cuanto a catástrofe y en cuanto a accidentología global. Por eso es que la RSE, que muchas veces se habla, la responsabilidad social empresaria que muchas veces se habla, en este caso, a partir de una empresa que es la que sustenta a Fundación Ecosud, desarrolla en este periodo un estudio profundo y conciencioso para generar políticas de trascendencia. Pero no solamente ha hecho esto, Pilar. Fundación Ecosud viene haciendo a nivel provincial en Córdoba y en San Luis, capacitaciones en hospitales sobre la utilización de residuos patógenos. Y esto es solamente una de las aristas de este poliedro de conocimientos que tiene Fundación Ecosud y que felizmente, bueno, haciendo cabecera en Belville, ha empezado a desarrollar. Mientras más se conozca de la actividad, mientras más nosotros podamos acercar información, mientras más se nos permita difundir todas estas cuestiones de que existe cada problema ambiental tiene una solución, es mucho más fácil para, no solamente para nosotros, sino para los que vienen detrás nuestro. Nosotros hacemos el trabajo de pioneros, si se quiere, porque no solo a nosotros nos va a permitir desarrollar nuestra actividad, sino a otros, a muchos otros. Tengamos en cuenta de que la problemática ambiental requiere, por tanto residuos existen, si los individualizamos, si decimos que tenemos 10 residuos, son todos diferentes, por lo cual necesitamos tecnologías diferentes e industrias diferentes para resolver ese problema. Cada una de las provincias requiere tener los centros de tratamientos adecuados para cada uno de los residuos. Uno solo es imposible que abarque todo. De pronto a lo mejor hace falta 100 centros de tratamiento, pero cada uno para atender una problemática diferente. Entonces imagínate, voy a multiplicar cuánta mano de obra, cuánta tecnología que se aplica, cuántos beneficios que le acercamos o le podríamos acercar a la sociedad misma a partir de esta industria, de esta gran industria de soluciones ambientales. Ese es el desafío que tiene Fundación Ecosur. En esta edición hemos compartido una síntesis de los intereses y actividades de Ecosud, organización que seguramente volveremos a conocer. Momento de despedirnos repasando imágenes del programa de hoy. Recuerden sumarse a nuestro Facebook, porque de esa manera podemos conocer y compartir las historias de las diferentes comunidades de nuestra región. Será hasta nuestra próxima edición de Nuestro Sudeste. Nuestro Sudeste es una realización de Cooperativa Sudecor Litoral para Nodo Sud, en el marco de la federalización de la producción de los contenidos audiovisuales y la difusión y promoción de los valores cooperativos y comunitarios de la economía solidaria.